Hola, el día de hoy me han hecho una invitación a un mágico lugar, un camping. Y para eso quiero que me sigan en esta aventura. Bueno, ya me encuentro con Don Esteban Agámez, dueño del camping Los Costeños y créanme, voy a disfrutar a concha esta experiencia. Así es, bienvenido Don Carlos y también invitamos a toda la gente para que vengan a conocer y disfrutar del camping Los Costeños y todos sus servicios. Y como ven, ya me encuentro listo y dispuesto para disfrutar de esta experiencia en esta primera estación de camping Los Costeños, La Tirolesa. Acabamos de terminar 500 metros de Tirolesa y vamos a la otra estación en camping Los Costeños. Y me encuentro en la segunda estación, Zona de Kayak. ¡Suscríbete al canal! Me encuentro en la tercera estación, en la zona de meditación, específicamente en las camas de cuarzo. ¡Suscríbete al canal! Con un buen pisco sour, disfrutando del camping Los Costeños. Encuéntrame en redes sociales, como Carlos Lillo en Ruta, para disfrutar de muchos lugares más.